¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a CTS Skylines, bienvenidos a esta nueva serie donde estamos utilizando aquí el nuevo DLC de Plathas & Promenade y los Content Creators que han salido conjuntamente. Y nada, estamos con nuestra querida Villa Caminos en esa transición hacia Ciudad Caminos y antes de nada quiero deciros que he grabado el capítulo pero solo se ha grabado el sonido, por tanto fail máximo y seguramente notaréis que la ciudad está un poquito más grande de lo normal. Es que he construido estas zonas de por aquí, os voy a hacer un poco el resumen y bueno vamos a continuar a partir de aquí porque no quiero dejaros sin vídeos pero tampoco quiero repetir lo anterior porque va a ser un Cristo y no tengo la partida anterior guardada. O sea, el estado anterior, eso falló el mío también. Pero bueno, cosas que pasan, nos vamos a adaptar a esos problemas, a esas coyunturas que encontramos por el camino. Entonces, hemos alcanzado esos 8.000 habitantes por aquí, cosa interesante porque ahora ya podemos poner zonas de alta densidad, hemos desbloqueado algunos edificios interesantes también como la universidad y nada, básicamente he ampliado un poquito la zona industrial, he ampliado un poquito la zona residencial que se puede ver por aquí. También he ampliado un poquito el pueblito y poco más, hemos puesto por aquí este instituto que estaba pendiente y algunas decoraciones como por ejemplo esta por aquí. ¿Vale? Algunos otros detallitos como la línea de bus, la segunda línea de bus que he construido que se ve por aquí, se puede ver esta línea de bus que pasa por en medio de lo que viene siendo este distrito y llega a la zona centro de este otro. ¿Vale? Y poquito más, eso es un poco el resumen, a falta de algunos detallitos como por ejemplo también algunas zonas, ampliar un poquito esta zona industrial y alguna cosita más que se me pueda olvidar. Dicho esto, primero de todo vamos a atender el problema de basuras que tenemos por aquí que ya empieza a ser un poco importante porque no dan abasto. Para ello lo primero que voy a hacer es ponerles a toda esta parte, vamos a ponerles una carretera un poco más decente, voy a poner esta industrial de por aquí para que esto fluya un poquito más rápido. Ahí está, al menos ahí así, perfecto. Esto lo dejamos de esta manera y listo. Y convendría yo creo que voy a hacer un trasvase de la zona de, o al menos poner algunos vertederos por esta zona o zona de tratamiento de residuos que están un poquito más cerca. Porque por este lado tardan un poquito más en llegar y también por aquí, entonces si vienen desde este lado yo creo que va a ser un poquito más óptimo, no sé. Vamos a ponerlo, voy a poner un vertedero y una zona de reciclaje un poco para que no esté todo concentrado ahí en un único punto. Pues voy a poner esto y la incineradora, yo creo que va a ir, es una buena combinación, un poco contaminante sí, pero necesaria a veces. Vale, ahí está. Bien, esto que empiece ya a funcionar, que empiecen a salir aquí los vehículos y den servicio a toda esta gente. Bien, hecho esto, a ver que poco a poco se vaya componiendo el camino, tenemos la alta densidad, interesante. Tenemos ingresos bastante importantes por aquí, que a lo mejor puede dar paso a algo que, pues bueno, ya que estamos utilizando este DLC, podemos abrir la lata de esas zonas peatonales que nos da este nuevo DLC, diseñar área peatonal. Vamos a diseñar un área peatonal y yo creo que vamos a hacer esta zona de la ribera, todo peatonal, ahí así, perfecto, más o menos ahí así. Ponemos una avenida por aquí, un poco bordeando todo esto, y a ver si no se me va cuánto vale esto ya. Esto ya, por defecto, 1274, a Aurelios nos cuesta ya la cosa, o sea, poca broma, poca broma, mis queridos amigos. Vale, entonces, voy a poner aquí una avenida, una avenidota aquí importante. Voy a intentar seguir el dibujo de esta parte por aquí. Ok, una avenida para que la gente pueda estirar las piernas, pero vamos, de una manera insólita en esta ciudad, un poco dándoles calidad de vida a todos estos ciudadanos. Vamos a poner aquí pequeñas zonas, un poco para que puedan entrar, ¿vale? Yo creo que una, dos, tres, quizás se podría hacer una cuarta. Ahí, aquí, perfecto. Bien, ahora necesitaríamos, ya sabéis que estas zonas dependen de un edificio especial, que no está aquí, está en este lado, que es este, el punto de servicio de área peatonal, que es pequeñito. Entonces, yo creo que esto lo vamos a poner, a ver si me cabe, por aquí. Voy a poner por aquí, no, lo voy a poner justo por aquí. Pero hay que meterle, hay que poner, meterle, hacer esto un pelín más grande. Ahí, ¿vale? Y entonces, ahora sí, ponerle el edificio pertinente. Voy a poner justo aquí, en la esquina. Y esto lo que va a permitir es mover todo lo que son, tanto basuras como bienes o mercancías, de aquí dentro. Bien, hecho esto, vamos a poner en algunas zonas, voy a ponerles las casas adosadas y los comercios adosados. Un poco para utilizar esa nueva característica que tenemos por aquí. Para ello, voy a crear un distrito aparte, porque aquí tenemos uno, que es Montaña Laureles. Voy a crear un distrito aparte, dedicado a esto. Y le pondremos ese tipo de, como especialización, pues, de edificio, de estilo, algo así. Porque realmente no es una especialización en sí, es un estilo. Ponemos ese estilo. Ahí está, Cima Espinosa. Cima Espinosa es un barrio en sí mismo, ella es un barrio. Vale, entonces, vamos a darles esta característica, tanto de forma residencial como de forma comercial. Ahí lo tenemos, ya establecido. Tenemos aquí una petición bastante amplia de demandas. Y voy a ponerle esta primera zona aquí. Vamos a hacerlo así. Una residencial. Aquí voy a dejar comercios, comercios. Aquí más zona de casitas. Y algunas casitas más, nada. Muy testimoniales. Y todo esto van a ser tiendecitas. Ahí va. Y creo que voy a cambiar el tipo de avenida. Ahora está así con esas jardineras ahí a los lados. Vamos a cambiarla y le voy a poner con arbolitos. Voy a poner con arbolitos, a ver que estén aquí. Voy a poner esta a los lados. Y le cambiaré, pondré palmeras. No sé si palmeras. Vamos a poner palmeras. Voy a hacer una prueba primero, a ver cuál queda mejor. Tenemos palmeras de este tipo, que quedan muy bonitas. O también, esto también podría servir. Voy a poner este, yo creo que por el contexto del lugar donde estamos, creo que es mejor que las palmeras. Aunque me gustan las palmeras. Pero este arbolito también me parece bastante interesante visualmente. Ahí está. Este paseo, nada que envidiar. Un paseo bastante bonito. Y ahí están saliendo estos edificios muy característicos de este estilo. Así muy modernites. Que van a dar cabida a nuevos habitantes que van a ir llegando. ¿Qué capacidad tiene esto? Dos familias, tampoco os crees que tengan mucha capacidad. Pero bueno, ahí está la cosa. Van saliendo estas tiendecitas por aquí, también. Que no se diga. Y tenemos un flujo de tráfico bastante importante por este lado. Yo creo que vamos a, mientras eso se va desarrollando. Voy a poner aquí un tipo de avenida. Vamos a hacer aquí esto de avenida. Voy a cargar estas casitas. Lo siento, pero yo creo que es necesario. Y aquí también convendría expropiar todo esto. Eso. O hacer aquí una remodelación. Tirarlo un poquito más para allá. Bueno, da igual. Vamos a hacer una expropiación. Expropiamos todo. Y listo. Expropiación. Hemos pagado a cada propietario por el truco de terreno. Y lo hemos recompensado con el terreno de detrás. O sea, que no se pueden quejar. Es una permuta, un poco. Ahí, hemos permutado. Y listo. Vale, tenemos nuestra primera zona área peatronal. Ojarasca. Cuadros de área requeridos para concentración de áreas. Nos faltan algunos cuadros. Lo podemos trampear un poquito. Trampear en el sentido de que conseguir esos cuadros. Pero claro, cuanto más... Cuanto más grande, más cara es. A ver. Cuadros de área requeridos. Se necesita una cantidad mínima de cuadros del área de calles peatonales para que se establezca una concentración de áreas. Bueno, de momento yo creo que así ya va bien. Le voy a quitar un poco de extensión. Que es innecesaria. Hasta aquí. Ahí. Para que no sea tan caro. Ahí está. Hemos reducido la mitad, eh. Un poquito cuidado. Desbloqueados, nada. Vamos a poner... Música callejera. Que aumenta la felicidad del área comercial. Reduce ligeramente la cotización acústica en áreas comerciales. Vamos a poner esto. Y... De momento nada más. Vamos a dejarlo ahí así. Perfecto. ¿Cómo va el tema de las basuras? Bien. Va mejorando. Esto espero que vaya quemando basuras de forma importante. El procesamiento. Pues estamos ahí un poco justos de procesamiento. Amacinamiento de vertederos, capacidad de vertederos, procesamiento de basura, 72.000 unidades a semana. Y producimos 187.000. O sea, estamos ahí por debajo de lo que producimos. Quizá podríamos ponerle... Hacemos la inversión aquí de procesar. ¿Esto procesa cuánto? 24. Y esto procesa 48. O sea, el doble. Vamos a poner otra de estas. Otra incineradora por aquí. Para que nos ayude un poco... En que no se acumule tanto la basura. Que quemarla, pues bueno, mala suerte. Mala suerte. De momento no tenemos la riqueza suficiente como para... Hacerlo todo más limpio. Lo siento, lo siento. Y una cosa que se había desbloqueado... Ah, no. Pensaba que sí, el tren. Pero bueno. Mala suerte esto, ¿eh? Me hubiese gustado ponerle aquí el trámite este de tren al pueblecito. Lo que sí podríamos hacer es tener un pelín más la línea de bus que está aquí un poco lejos para esta gente que está por este lado. Y vamos a... Nada, meterle la línea que llega hasta aquí. Un poco porque esta gente está un poquillo abandonada. Ahí está. Y convendría ponerles al menos, yo que sé, un colegio, un instituto, como vamos. Institutos vamos sobradísimos. Pero un colegio por aquí no creo que vaya de todo mal. Lo podríamos poner en este ladito. Ahí está. Que cuesta 10.000. Vamos, que tenemos dinerito. Y así te damos educación primaria a toda esta gente de por aquí. Vale. ¿Qué más? Tenemos algo de demanda en cuanto a industria. Me gustaría extender nada un pelín más todo lo que es esta zona agrícola. Ahora voy a echar este pequeño, aquella zona fértil que tenemos por aquí. Voy a poner algunas de estas granjitas que nos permiten aumentar un poquito lo que vienen siendo los beneficios semanales. Ahí está. ¡Pum! Que vayan saliendo. Perfecto. Pues nada, vamos a ir haciendo. Se ha desbloqueado también la universidad. ¿Qué vale la universidad? Esto está ahora fuera del alcance, 75.000. No está fuera del alcance. Podríamos, ¿cómo vamos? Podríamos pagar el préstamo y volver a pedirlo. Cuando dieran 60.000, podemos pagarlo. Lo vamos a pedir. Y ya tenemos aquí prácticamente un 25% más de lo que teníamos antes. Y vamos a poner la universidad, que yo creo que es interesante ir poniéndola. Porque así de aquí poquito tiempo podremos empezar a poner esas zonas de oficinas. Y no depender tanto de la industria pesada. Vale, me gustaría poner, hacer esto como una zona de campus. Pues el campus, entre comillas, porque no voy a utilizar ahora el campus, el distrito de universidad. Sino poner una universidad de chill, tranquilidad. Una universidad como esta, 4.500 habitantes. Tenemos aptos 1.366, como se puede apreciar ahí. Y luego más adelante, si hace falta, pues ponemos esto de alta capacidad. Si no, pues ya tiraremos del campus. Dicho esto, voy a poner por aquí carretera de único sentido o no. No, voy a poner un trámito de avenida, pero la avenida de esta suave, de esta que tiene un carril central. Aquí está, un trámito, así. Listo. Vamos a ponerle otro tramo de este tipo. Aquí así. Y aquí así. Vale. Y ahora yo creo que podemos poner a la avenida de la universidad. Perfecto. Ahí lo tenemos. Esto no me agrada del todo, que se haya quedado de esta manera. Voy a intentar nivelarlo todo. A qué altura, altura del objeto, este. Vale. Me ha faltado este nodo. Altura del objeto, este de aquí. Vale, ya tenemos todo a esta altura. Mucho mejor. Por aquí vamos a poner algunos senderos. 8.700 habitantes. Están un poco apurados lo de poner una universidad, pero bueno. Nunca está de más poner educación aquí a la peña. Vamos a cargarnos este pequeño comercio. Lo siento. Lo siento, pequeño comercio. Pero es por un bien mayor. Vamos a llevarlo por aquí. El caminito. Y de aquí hasta aquí. Bien. Esta suma ahí, no sé si se aprecia, se escucha. Pero está subiendo el nivel del terreno. Como la espuma, ¿eh? Ahí, pum, 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 pum. Vale, tenemos este pequeño sendero por aquí. Para que vengan desde este lado hasta aquí de una manera un poquito más práctica. Vamos a ponerles a estos estudiantes zona de parking. Vamos a poner uno. Yo creo que cabe otro. Efectivamente. Ahí, tenemos dos parkings. Perfecto. Y ya resto simplemente con decoración forestal de esta. Así. Low cost. Yo creo que es suficiente. Un poco para darle un poquito de verde a toda esta zona que ahora se ha convertido con... Que tiene mucho hormigón. Mucho edificio. Aquí. Vale. Perfecto. Creo que así está bien. Ya empezarán a llegar esos primeros estudiantes. Ya tenemos 19. Pues nada. Perfecto. Vale. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo trabajadores de educación secundaria que no tenemos suficientes. Están aquí tan demandantes. ¿Eh? A ver. Dale tiempo a la ciudad. Que esta cosa va a su ritmo. Me gustaría hacer un pequeño barrio. Un poco de alta densidad por aquí. Por este corte que tenemos. Y así un poco complementar esta zona que se ha quedado un poquillo calva. Y poner un poco en marcha todo lo que viene siendo la demanda. Esa demanda. La zona de alta densidad que se ha desbloqueado antes para un poco hacer crecer la city. Vale. Entonces. Dicho esto. Voy a poner por aquí el distrito. Lo voy a extender un pelín más. Ahí está. Le voy a poner el estilo por vanilla. ¿Vanilla? No sé si voy a poner vanilla. Así a secas. De momento. Uy. Aquí no hay agua. Me lo he dejado. Me he colado. Y vamos a meterle mano a la alta densidad, señores. Ha llegado la alta densidad. Vale. Voy a poner algunos edificios. No quiero que esté muy apelmazado. Por tanto. Bueno. Aquí voy a poner más zonas comerciales. Voy a hacer aquí unos edificios. Una zona de edificios. Ahí. Así. Que me salga aquí unas cuantas moles. Pero no que estén muy, muy, muy apelmazadas. Que tampoco es de todo necesario. Vale. De momento. Aquí podemos poner. Que es un edificio a lo mejor un poco grande. No sé si saldrán dos. O se saldrá uno solamente. Pero bueno. Ahí está. Y. Zona. Voy a poner solamente una. De alta. De alta. Alta densidad. Porque. Esto es demanda. Personal cualificado. Voy a dejar ahí. Y por este lado. Pondremos. Algunas zonas comerciales. De este estilo. Ahí. Y por aquí. De momento. También vamos a poner. Venga. Hemos venido a jugar. Ahí está. Vamos a darle velocidad. A todo esto. Voy a poner árboles. Aquí. A mansalva. Para que. Le den paque. A toda esta parte. Nueva. Este pequeño barrio. Que hemos hecho. Y ahí están saliendo estos edificios. El nuevo barrio. De la ciudad. De Villacaminos. Que. Vamos camino. Hacia la ciudad. Ahora que somos. Ciudad pequeña. Somos ciudad pequeña. Técnicamente. El juego dice que somos ciudad pequeña. Así que. Bueno. No está mal. Hemos tenido un incendio aquí. Por cierto. Tengo. He aumentado. Un poco. El nivel de desastres. Naturales. Por tanto. Se pueden. Pueden pasar cosas. Como tornados. Etcétera. 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 No lo he puesto muy exagerado. Para no comprometer. La dinámica de la partida. Y de la serie. Para que no. Nos cargamos la ciudad. Así. De repente. Que venga aquí. Un terremoto. Se cargue todo. Pero sí. Con esa probabilidad. De que pasen cositas. Que nos pueda dar. Algún sustito. Y bueno. También. Darle un poquillo. De la emoción. ¿Sabéis? La propagación de incendios. Pues está activada. Como se puede comprobar aquí. Por tanto. Se ha quemado un trocito. De la área forestal. Pero bueno. Veo que. Ya se ha solucionado. Y listo. La demanda. Residencial. Empieza a ser fuerte. Eso me preocupa. Porque. Es. Ese momento. Un poco crítico. En el que. Bueno. Luego pasan cosas. Cosas feas. Cosas feas. Como. Por ejemplo. Las olas de muerte. Todas esas cositas. Que. No nos gusta. Pero que el juego. Nos regala. Porque. Su guía. Está hecho de esta manera. Voy a hacer aquí. Como un puentecito. Aquí. Para que puedan pasear. Por esta zona. Ahí está. Hostia. No quería hacerlo así. A ver. No hacía falta. Tan. Tan. Elevado. Señor Citis. Vamos a hacerlo ahí. Este puentecito. Un poco. Para que puedan caminar. Por este. Área del río. Y. Lo voy a conectar. Justo. A ver. Si lo puedo conectar. Aquí. Me deja. Vale. Sí. Y de aquí. Hasta aquí. Vale. Así. Pueden venir por este lado. Y ir caminando. Y ver. Pues el río. Sabéis. Esas cosas. Ver el río. ¿Qué tal el río? Pues. El río. Una mierda. Si alguien tiene la referencia. Que me lo diga. Vale. Por aquí. Están pidiendo. Más. Estudiantes. De. Secundaria. Pero es que. La producción. Va como. Como va. Gente. O sea. No puedo ver. Algunos universitarios. Bueno. Tendrán que esperar un poquito. Cosas que pasan. Ahí está. ¿Qué le pasa al camión de bomberos? ¿Ha quedado hecho la picha un lío? Bueno. Ahí vamos. Voy a darle. Voy a poner algunos arbolitos por esta zona. Ya se nos ha quemado. Nuestro paseo. Qué vergüenza. Qué. Qué cosas. En fin. Voy a poner aquí. Arbolitos. Un poco para esas calvas que se han quedado ahí. Un poco trambólicas. Y nada. Creo que voy a dejarlo por aquí. Estoy haciendo un test también de capítulos un poquito más cortos a ver qué tal funcionan. Perdonadme a aquellos que os gustan los capítulos más largos pero estoy aquí haciendo un test. Ya sabéis. Tengo que experimentar. Hacer unos experimentos para luego sacar conclusiones. Domingo. Nuevo capítulo. Seguiremos avanzando. Estamos 9.000 habitantes. No hemos aumentado mucho la población. Pero hemos hecho cositas interesantes como la universidad. Este barrio por aquí. Este paseo. Nuestra primera área peatonal de estas. Del DLC de Plaza de Promenades. Yo creo que por ahí vamos. La cosa pinta bien. Aparte de este incendio que tenemos aquí. Entre manos. Pero bueno. En fin, señores. Espero que tengáis un buen fin de semana. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo. Si os ha entretenido. Si habéis aprendido algo. Me podéis dejar ahí un like. Suscribiros si no lo estáis. Y dejadme en comentarios cualquier sugerencia que tengáis. Para los próximos capítulos que yo tenga un poquito en cuenta. En fin, será fin. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.